Mi nombre es Linda Rodríguez, bueno yo sufría del ojo seco y vine acá a la clínica y el doctor González me atendió y me recomendó los zapones y animales y me las colocó y bueno para que estoy muy bien, me siento muy bien que hasta me había olvidado de que sufría del ojo seco y estoy bien, gracias.